¡Aleza! ¡Aleza! ¡Pa' que llame la fuente el choque yo! ¡Aleza! ¡U! ¡Aleza! ¡One! ¡Two! ¡Puede que me lo quede esquivar, lo quimo para arriba! ¡Puede que me reviva, pa' pa' que te abomina! ¡Me lo miro, me lo miro! ¡Y yo no me termina! ¡Seguro que yo tengo mi novia, me da esta vida! ¡Como cáncer! ¡Esto se puso interesante! ¡Tengo que sacarle pistas al aplicante! ¡Para! ¡Socando en línea de principiante! ¡Va y ante culo, sabéis, zas buenas, amantes! ¡Mahora! ¡Puede que me lo miro! ¡Es el control! ¡Su mirada me viene en el control! ¡Ya me he comprado! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Ya me he comprado! ¡Bailando! ¡Valeando! ¡Todos seguiremos canto! ¡Es el control! ¡Gracias!